Las familias toluqueñas podrán enseñar a sus hijos y a sus nietos cómo regar y cuidar los árboles para que crezcan y cosechen frutos. Esto gracias al programa implementado por la administración que encabece el alcalde Fernando Zamora Morales, presidente municipal de Toluca. Pues que está muy bien porque pues a veces uno como ama de casa, a veces el dinero no alcanza para la economía y pues al menos ya tenemos una fruta para darles a los niños. Que está muy bien porque así ya no podemos comprar y esta fruta es más saludable. En la capital mexiquense, la delegación de San Buenaventura se vio beneficiada con la entrega de 170 paquetes con cinco árboles frutales cada uno a igual número de familias como parte del programa Valor que da Frutos. Con esta actividad, Toluca se une al Cinturón Verde, una iniciativa mundial a la que se incorporaron los gobiernos federal, estatal y municipal para mejorar la calidad del aire del país y del Estado de México. Al momento se ha entregado un total de 7.625 árboles en beneficio de 1.525 familias. En próximos días, Valor que da Frutos llegará a Tlachaloya, Tecají, San Mateo, Zacatipan y San Cristóbal, Guchochitlán. ¡Gracias!